Doctora, muchísimas gracias por abrir la puerta del CONACYT a Capital 21, por recibirnos. ¿Cómo le va, doctora? Bien, muy bien, muy bien. Aquí estamos, contentos, avanzando. Le quiero preguntar sobre un cambio de paradigma completamente en el CONACYT, porque antes se apoyaba a la innovación en sentidos que a mí me parece algunos hasta risibles, ¿no? El color de un automóvil. ¿Cómo se da este cambio y hasta dónde está dirigido y cómo se lleva a cabo este convenio? El primer cambio es tener una claridad de Estado, una agenda de Estado que priorice aquellos aspectos en los cuales, por un lado, México tiene capacidad de competir y de generar empresas competitivas con base científica y tecnológica, pero sobre todo de impactar con una visión de bienestar social y de cuidado ambiental en las áreas en las cuales México tiene necesidades tecnológicas pertinentes. Y con ello estamos generando soberanía nacional, no solamente soberanía tecnológica, ¿no? Entonces eso es lo primero, tener una agenda de Estado que no pulverice los recursos que tenemos. También conversar, hemos establecido mesas de trabajo muy ricas, muy entusiasmantes, tanto para el sector privado como para el sector de investigación científico, con la Canacintra, el Coparmex, la Concamín, la DIAT, el Consejo Coordinador Empresarial, con quien finalmente firmamos el convenio, para en conjunto fijar ramos y prioridades. ¿Qué ramos hemos focalizado ya? Salud, por ejemplo, transición energética, cuestiones ambientales. Poco a poco se está ya exigiendo que las empresas ya no externalicen más los impactos ambientales, los internalicen. Las mismas empresas para ser productivas y además para ser bien vistas, como quien diría coloquialmente en el mundo, pues van a tener que internalizar estos costos que implica el producir y hacer ganancias cuidando el medio ambiente y cuidando la salud de las y los mexicanos. Eso requiere tecnología, requiere tecnología, entonces ahí se puede dar una alianza muy sinérgica y también mutuamente positiva entre empresas que van a generar estas soluciones, las empresas que van a producir ahora de manera respetuosa con el medio ambiente y la comunidad académica que va a proveer de ideas, de nuevos descubrimientos para un cambio tecnológico de vanguardia. Si seguimos apostándole solamente a importar del extranjero, que es lo que se había hecho hasta ahora, vamos a profundizar la brecha tecnológica y científica del país, con ello la dependencia y con ello vamos a ir minando cada vez más la soberanía nacional. Entonces ese es el cambio, ya no se va a repartir dinero sin una agenda de Estado, sino que en conjunto el CONACYT va a articular una agenda de Estado y de factibilidad de crecimiento empresarial y con ello desarrollo económico con dos pilares, bienestar social, cuidado del ambiente. Como decía, estamos focalizando ciertos ramos que pueden parecer obvios, pero es importante ponerse de acuerdo. Salud, cuidado ambiental, términos generales, todo lo que tiene que ver ambiental, producción de alimentos también con soberanía, soberanía alimentaria, transición energética y dentro de estos ramos también prioridades en las cuales o ya hay un avance de investigación inclusive de cambio tecnológico con un cierto nivel de maduración y en donde ya se va a proponer a las empresas la parte de escalamiento industrial. En otros casos hay que apoyar la investigación todavía de frontera o los primeros pasos de desarrollo tecnológico. Tenemos ya algunos proyectos bandera y la otra gran diferencia con la política del régimen pasado es que vamos a promover que los empresarios, la iniciativa privada, el sector productivo, invierta más en ciencia y tecnología. Hoy en día el Estado pone prácticamente el 80%, muy cerquita del 80% y menos de la cuarta parte de la inversión total viene de la iniciativa privada. Esto es al revés en prácticamente todos los países del mundo que han logrado hacer una articulación realmente efectiva entre la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y el crecimiento económico y por ende la soberanía tecnológica y nacional de estos estados. Entonces no es copiar esquemas de otros lados porque México tiene sus peculiaridades pero sí es invitar a la iniciativa privada a que invierta. Del lado del Estado pues habrá mercados consolidados, habrá demandas consolidadas y esto puede ir haciendo que este gran talento que genera este país y a veces estos grandes centros públicos de investigación con grandes capacidades potenciales tecnológicas que son como diamantes, casi se regalan por poquito dinero a empresas transnacionales que inclusive vienen y se asientan aquí con razón porque aquí hay... Y todo el plusvalor que genera este diamante, el talento, la capacidad inclusive de equipamiento que hay que todo ello invertido por el gobierno de México de administraciones pasadas todo el plusvalor que se genera a partir de esta inversión pública se fuga. Entonces el chiste es cómo hacemos una retroalimentación positiva ahora virtuosa para el país y le metemos más valor a todas estas cadenas y redes de valor organizando en estas redes y cadenas de valor a empresas nacionales no quiere decir que solamente empresas nacionales pero sí mayoritariamente no al revés, invertir, invertir esta proporción entre lo que se gasta ahí están los datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual México subió siete escalones en el gasto en ciencia, tecnología e innovación, bien pero cuando vemos la eficiencia de innovación bajó 16 lugares entonces hay algo ahí que no estaba funcionando con más recursos asignados a ciencia, tecnología e innovación se estaba haciendo menos eficiente en innovar tenemos que invertir hacer una asignación de recursos muy bien pensada en torno a una agenda de Estado acordada con el sector empresarial hay mucho entusiasmo hemos empezado inclusive ya a vislumbrar algunos primeros proyectos concretos tenemos algunos proyectos bandera de los cuales también podría comentarle con mucho gusto ¿Cómo aterrizar todas estas áreas de oportunidades en hechos a través? pues en mucho del convenio que se suscribe entre el CONACYT y el Consejo Coordinador Empresarial es decir, doctora, ¿cómo se va a trabajar? ¿cómo se sube el Consejo Coordinador Empresarial? ¿cuál es la sinergia? ¿cuál es la colaboración? Sí, bueno, en los próximos meses y esperemos que sean realmente un par de meses, no más se van a definir estas prioridades estas prioridades y esta agenda de Estado de Cambio Tecnológico de Vanguardia y de Innovación se discute también con los diferentes sectores del gobierno federal y con algunos también que han participado también muy activamente gobiernos estatales y una vez que se tiene esto el CONACYT tiene capacidad de convocar a retos tecnológicos ya convocatorias mucho más afinadas retos tecnológicos y también convocar a colegas investigadores en aquellos campos en donde todavía haga falta investigación científica de frontera y este es un área y hay proyectos conjuntos y ya hemos empezado a discutir las concurrencias el sector empresarial en las mesas de trabajo que hemos tenido está dispuesto a aportar por cada peso que aporte el CONACYT cuatro pesos es decir, muy audazmente les propusimos esta inversión de cómo ahora se invierte bueno, desde los sexenios pasados se ha venido invirtiendo en ciencia y tecnología tres a uno les propusimos cuatro a uno pero al revés y hay entusiasmo de principio hay una aceptación porque además si hay orden desde el Estado y hay una agenda la empresa también sabe a dónde apostar las inversiones porque hay acuerdos con las secretarías que se tendrán que ir elaborando para decidir este acerca de por ejemplo mercados consolidados y en donde además hay una rectoría y una vigilancia del Estado para asegurar la mayor calidad que no nos pase como está pasando con algunas medicinas que pueda haber riesgos de baja calidad con respecto a lo que importamos que no nos pase que no nos pase que no nos pase más que no nos pase